Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado Dios. La esfera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Hemos gracias a Dios, hemos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Él es bueno, Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar su nombre. Es tan hermoso cuando nosotros adoramos a nuestro Dios. Recuerde lo que comentaba, ¿verdad? Y lo que hemos sabido siempre, por supuesto, que la adoración es lo que nosotros le entregamos a Él. Es lo que nosotros le entregamos a nuestro Dios. Adoramos la adoración, esa adoración en espíritu y en verdad que sale del alma, del corazón. Así que vamos a adorarle, vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por un día más, Señor. Gracias porque me has cuidado durante el día y lo sigues haciendo. Alábale a Dios, dile gracias, Señor. Es tan hermoso como nosotros alabamos a Dios, como nosotros glorificamos su nombre, como nosotros exaltamos su nombre. Él se merece la honra y la gloria. Él es el único merecedor de honra y gloria. Así que yo quiero que usted que está conectado, que usted que nos va a ver después también, le alabe a Dios. Dios, glorifique su nombre, exalte su nombre. Recordemos que es tiempo de alabarle, es tiempo de exaltarle, no es tiempo de cruzar los brazos, no es tiempo de dejarle. Más al contrario, es tiempo de exaltar su nombre, de levantar nuestras manos, aunque se encuentren cansadas, aunque nos cueste de alguna manera levantarlas por cada circunstancia difícil que pasamos en nuestra vida. Pero hay que hacerlo. Él nos da las fuerzas necesarias para levantar nuestras manos y glorificar su nombre. Alábale, alábale, dile al Señor, gracias, Señor. Tú estás aquí, tu presencia está aquí. Glorifica su nombre. Vamos, dile, amamos tu presencia, Dios. Antes de entrar al mensaje, alábale, alábale a Dios, dedíquese tiempo. Recuerda que es lo que nosotros le entregamos a Él, la alabanza. Así que alábale, glorifica su nombre. Gracias, Señor, dile gracias por tu presencia. Amamos tu presencia. Encuentro sanidad, dile al Señor. Créelo, créelo. Encuentro libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo estoy contenta glorificando a nuestro Dios. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué? Porque es lo que yo le puedo entregar a Él. ¿Con qué le puedo pagar si todo es de Él? Aleluya. Aleluya. Díselo al Señor. Vamos, díselo, dile, amamos tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amamos tu presencia. Dile al Señor, amamos tu presencia, Señor. Debemos de tener esas ganas, esas ganas siempre de adorar a nuestro Dios, ¿sabe? Esas ganas. ¿Por qué es lo que le entregamos a nuestro Dios nosotros? Porque ¿con qué más le podemos pagar a nuestro Dios? Si todo es de Él. Pero vamos a pagarle con nuestra adoración, con la obediencia. Aleluya. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tú. Pero yo me siento de verdad contenta con nuestro Dios, por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno. Estaba tratando de poner un tema de, a ver, no sé por qué aquí no me salió de barack, algo de avivamiento. Pero de verdad que yo quiero que usted se motive, que usted se goce alabando a nuestro Dios. Porque muchas veces queremos nada más recibir de Él, que Él nos dé palabra, que Él nos dé su promesas, que Él, que nos profeticen. No me dicen, pero ¿qué hay de nosotros para Él? Nosotros tenemos que entregarle nuestra adoración, nuestra alabanza. Sin duda. Saludos a todos. Y así está llegando el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué David? Él danzaba conforme al corazón de Jehová. ¿Y por qué nosotros no entregarle la adoración a nuestro Dios? ¡Adiós! La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. La vida disperió contra el sol y el león, y el pueblo se regocitaba. Y yo espero que usted también, de verdad. Yo espero que usted también se llene de gozo. Y lo mejor es la adoración, ¿verdad? Que nosotros, como sus hijos, le entregamos a nuestro padre. Así que espero que usted también se goce, siempre cuando alaba a Dios, cuando glorifica su nombre, porque es la mejor manera, ¿verdad? Con nuestra obediencia, por supuesto, también pagarle a nuestro Dios todo, todo lo que Él hace por nosotros. Así que, bueno, hemos alabado, momento a nuestro Dios, hemos glorificado su nombre, y como le digo, pues usted gocese en gran manera por lo que Dios hace en su vida, que es maravilloso, ¿verdad? Porque, pues se puede dar cuenta, mire, pellizquese, estamos vivos, y en medio de todo ese caos que se ha estado viniendo, usted está vivo. Yo estoy viva. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios? Así que, saludos a todos los que por ahí se han estado conectando, los que nos están acompañando ya, saludos, Marimar Martínez, bendiciones, hermosa, gracias siempre por tu apoyo, saludos a Humberto Heredia también, amén, y pues por ahí escríbanos de dónde nos están viendo, saludos desde Veracruz, México, hermano Humberto, bendiciones, Dios le guarde grandemente, y nos gozamos, ¿verdad? Alabando a Dios. Bristol Rivera, hermano, Dios le bendice, exaltemos su nombre, ¿verdad? Que Dios se merece la honra y la gloria. Nancy Alvarado les saluda desde la bella ciudad de Puerto Arturo, Texas, para todos ustedes, toda la hermosa audiencia de Radio Júbilo, les mando abrazos y besos virtuales a todos ustedes. Así que, bueno, pues nos vamos a ir con la palabra, ¿verdad? Hemos alabado a Dios un momento, hemos glorificado su nombre, así que vamos a irnos con la palabra. Como sabemos todos, ¿no? Estamos viviendo, viviendo, pues un tiempo bastante difícil, un tiempo bastante difícil, tiempos de calamidad, tiempos de hambre, tiempos de enfermedades, violencia, de muerte, de guerras, los que más tienen, más quieren, y bueno, y los que, y le dan al pobre, pues lo que quieren, ¿no? En verdad, se le da al pobre cada día menos. Estamos viviendo esos tiempos muy, muy difíciles, pero nosotros sabemos, nosotros los que conocemos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, porque si usted me dice que no tiene la seguridad, entonces, pues, ¿a quién le está creyendo? Tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, aún en esos tiempos bastantes difíciles, y sabemos de antemano que Él está con nosotros, Él está contigo y Él está conmigo. Él no nos deja, Él jamás nos abandona, Él nunca se apartará de nosotros, no se apartará de ti, no se apartará de mí. Así que lo que nosotros debemos hacer es agarrarnos, agarrarnos fuertemente de su mano, y no soltarnos. Es lo que nosotros debemos de hacer. Está muy claro que cada uno de nosotros tenemos algo que contar, tenemos algo que testificar de todo lo que hemos pasado, porque yo estoy segura que usted podrá decir y levantar su mano y decir, sí, yo tengo tanto que contar de todo lo que he pasado, he venido pasando en mi vida, y no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo para contarlo todo, todo. Así que de esa manera pasa en mi vida. No me alcanzaría el tiempo para contarle todo lo que yo he pasado, pero de algo, algo sí le puedo decir, y tan brevemente y entendible, de que Dios jamás me ha dejado sola. Que he pasado por el valle de las sombras y de la muerte, pero Él ha estado conmigo. Él nunca me ha dejado. Y de esa manera, Dios también está contigo. Él jamás te abandona. Sabemos que Él es la fuerza que impulsa nuestra vida. ¿Cuántos dicen a Mel? Porque Él es mi fuerza. Él es mi fuerza que empuja, que impulsa mi vida. Dios es el latido de mi corazón, el que le da vida a mis huesos. ¡Aleluya! Y a todo mi ser. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo, porque eso es Dios para ti. Eso es Dios para ti. Que cuando más nos sentíamos desfallecer, Él nos dio nuevas fuerzas. ¿O cuántas veces Dios te ha dejado? Creo que nunca vas a decir eso, que nunca te ha dejado, porque yo estoy segura que nunca te ha dejado. Él te sostiene y te sostendrá como poderoso gigante y nunca te soltará. Vamos a ver en Salmos 23, 3, en esta versión, y dice, allí reparó mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre, aunque fuese por el valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Hermosa palabra de Dios para aquel que le cree. Cuando ya no sabía yo qué hacer, ¿sabe qué? Cuando creí que ya no había solución. Vino a mí la palabra de Dios. Ha sido difícil. Así como para ti, lo creo que ha sido difícil al paso de los años tu vida. Pero yo he visto su gloria. Yo he visto la mano de Dios, su amor alrededor de mí. Me pregunta usted o me pueda, me hace esa pregunta, ¿te costó creer? Sí, sí me costó creer. Como yo creo que a ti te está costando creer. Me costó creer. ¿Y sabe qué también me costó? Dejarle todo a Él. Todo a Él. ¿Cómo puedo pensar que a ti te está costando dejarle todo a Él? Mi orgullo no me dejaba. Ese orgullo de humanos Dios no nos deja creer y dejarle todo a Él. Yo le entregué todo. Me rendí ante Él, ante su presencia. Y hasta ahora, Dios sigue siendo con mi vida. Una vida extraordinaria cuando decidimos dejar nuestro orgullo y entregarle todo a Él. Ahora puedo decir como Job, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos podemos decir eso en este momento? ¿Cuántos quisieran conocerle, verle con sus ojos? No nada más de oídas conocerle. Tienes que dejar tu orgullo y entregarle todo a Él. Amados hermanos, Dios es real. Dios es real. Él puede con todo. Nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Él puede con todo y con lo que quiera hacer y lo hace, pero con aquel que quiera. porque tú podrás decir, Dios puede hacerlo todo, pero si tú no quieres, pero si tú no te dejas, no va a pasar nada. Él hace lo que Él quiere con aquel que se quiera dejar guiar, con aquel que se quiera dejar limpiar, restaurar, enseñar por Él. Pero muchas veces el orgullo gana y queremos hacer todo con nuestras fuerzas. Pero yo te invito que así como yo, aunque costó entregarle todo a Él, aunque me costó creerle, pero me rendí ante Él. Dejé a un lado mi orgullo y me rendí ante Él. Y es lo que debes hacer. Es lo que tú debes hacer. Isaías 41, 10, 11 y 12 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Aleluya. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es palabra para ti. Tómala. Es aquí que todos los que se enojan contra ti, escúchalo, serán avergonzados y confundidos. serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Es palabra para ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. las promesas de Dios se cumplen, amados hermanos. Su palabra es real como lo es Él. No temas. Dios está contigo. No te desanimes porque Dios te dará la fuerza. Dios te dice claramente. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Así dice el Señor. Así es Dios. Dios promete ayudarte. Afirma, yo te sostendré con mi brazo y no te soltaré. Cuán grande es el Señor. Ya no batalles con la enfermedad, dice el Señor. Ya no batalles con la enfermedad. Ya no pelees con la escasez y con la pobreza. Con el desempleo. Con los problemas familiares, matrimoniales. Con los problemas de tus hijos, con tus padres. Ya no pelees más por nada ni con nadie. Deja todo en manos de Dios. Pero cuánto cuesta dejar todo en manos de Dios. Cuando sabemos que Él lo puede hacer. Cuando sabemos que con nuestras fuerzas no podemos. Cuando creemos que nosotros podemos solucionar todos nuestros problemas. Cuando creemos que nosotros podemos cambiar a tal persona. Cambiar a nuestro amigo. Cambiar a nuestro cónyuge. Cambiar a nuestros hijos. Sanar de esa enfermedad. No podemos. No podemos. Tenemos que entregarle a nuestro Dios todo y no pelear más. Ni por nada. Ni con nadie. Dejárselo todo. a Dios. Aleluya. Él promete. Tú no te darás cuenta. Pero cuando mires tu problema. Sabes que te vas a dar cuenta. Sabes que te vas a dar cuenta. Que ese problema ha huido de ti. Ya no estará. Como lo dice en su palabra. Ya no estará. Cuando menos lo esperes. ¿Sabes por qué? Porque se lo dejas a Él. Porque te arrodillas ante Él. Ante su presencia. Entregándole todo. Todo. Podrás decir. Hermana. Pero se escucha tan fácil. Es fácil. Solo que nosotros con nuestro orgullo no queremos entregarle lo que somos. Lo que hay dentro de nosotros. Porque queremos resolverlo con nuestras propias fuerzas. Y nunca vas a poder. Nunca. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios te eligió con un propósito muy grande. Y podrás decir. Hermana. Pero siento que el propósito no se ha cumplido aún en mi vida. No te desesperes. Él lo hará. Él lo hará. No importa la edad. Él lo hará. Pero tenemos que poner atención en lo que estamos fallando. ¿Por qué? Tal vez no hemos recibido ese propósito. Porque no nos hemos dejado moldear por Él. Porque no le hemos entregado todo. Y nosotros mismos retrasamos ese propósito. ese plan maravilloso ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros mismos lo atrasamos. Dice el versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios quien se sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. Cuán grande es Dios ¿verdad? Lo estamos viendo en su palabra. No es que Nancy lo diga. No. Está en su palabra. Clarito está. Dice porque yo Jehová soy tu Dios. quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. Lo estamos leyendo de su sagrado libro. Tenemos que creerlo. ¿A dónde más iremos? Tenemos que creerlo. Aleluya. No temas dice el Señor. Dios es un Dios de imposibles. Para Él nada es imposible. Él puede hacer lo que Él quiere. Cuando el médico donde el médico dice ya no hay esperanza ¿qué te dice Él? ¿Qué te dice? Yo soy tu sanador. Aleluya. Aleluya. Cuando el banco te dice no. Cuando te cierran las puertas. Cuando te quedas sin empleo. Él te dice yo soy tu proveedor. No temas. Dios te ayuda. Confía. En estos tiempos difíciles confía. tienes que confiar. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. No tengas miedo. Él está contigo como lo ha estado conmigo. Él lo está contigo. Su palabra lo dice. Él te sostendrá. pero cuánto miedo. Pero cuánta inseguridad. Cree en la palabra de Dios. Cree en lo que Dios te dice. Confía en Él. y si Él te ayuda que está claro que lo hace y que lo seguirá haciendo. Ya no nades contra la corriente. Deja que esta te lleve. Es el río del Espíritu Santo. Ya no pelees con tus fuerzas hasta desfallecer porque eso es lo que tenemos nosotros los humanos. Hasta desfallecer peleamos con nuestras propias fuerzas. Ya no pelees con tus propias fuerzas hasta desfallecer. Más al contrario ríndete a Él. Ríndete a Él. Dale tus fuerzas dale tus fuerzas esas fuerzas que te quedan dáselas y Él las multiplicará como las del búfalo. Aleluya. Isaías 40 28 al 31 dice ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Escucha bien. El cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es palabra de Dios para ti. Esta es palabra de Dios para ti. Ahora dime qué vas a hacer. Vas a entregarle todo a Él. Vas a entregarle todas tus cargas, tus problemas, tus preocupaciones a Él. Es tiempo. Si tú le entregas tus fuerzas, se las multiplica. Deja a un lado tu orgullo. Sola no puedes, solo no puedes. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Y más en estos tiempos. Estos tiempos no son para desfallecer, para cruzarnos de brazos. Estos tiempos son para levantarnos. Lo hablaba en el tema anterior. No es tiempo de cruzar los brazos. Es tiempo de adorar a Dios. No es tiempo de apartarse de Él. Es tiempo de glorificar su nombre. Es tiempo de exaltarle. No es tiempo de enfriamiento. Más al contrario, es tiempo de avivamiento. La situación, aunque a usted le diga, o usted pueda decir, al paso del tiempo va a ir cambiando, se va a mejorar toda esta situación. ¿Sabe qué? Yo le digo sinceramente, yo no creo que esta situación ya se componga. no espere que todo va a volver como antes, porque no va a volver como antes, no va a ser como antes. Por eso tenemos que agarrarnos fuertemente de la mano de Dios y no soltarnos de Él. Nada es igual y nada va a ser igual. ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya quedó atrás. Este tiempo es el tiempo que estamos viviendo. Lo que dice su palabra, su palabra lo dice. Mi tiempo de llorar y de enterrar a sus muertos, a nuestros muertos y es lo que se está viviendo. Yo te invito a que te animes, yo te invito a que busques más de Dios, yo te invito a que le entregues todo a Él, a que no tengas miedo, no tengas miedo. Gracias Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia Señor, gracias por tu bondad, porque tú eres bueno, dile al Señor gracias, dile gracias Señor, gracias porque tu palabra llega a mi corazón Señor, gracias porque es palabra Señor, que tú me das y que yo necesitaba, gracias Señor por lo que tú haces en mi vida, dile quiero aprender a entregarte todo, a entregarte de mis preocupaciones, esas peleas, esos problemas, esa enfermedad, esa escasez, te la entrego Señor, te la entrego, sé que tú me ayudas, tu palabra lo dice, que tú me sostienes y no me sueltas, que crea en ti y yo quiero creer en ti, dile a Dios en esta noche, dile Señor, no me quiero ir a dormir sin antes entregarte todo, aleluya, estamos viviendo tiempos difíciles amados, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entregarle nuestras fuerzas para que las multiplique, no es tiempo de cruzar los brazos, no es tiempo de dejarle, aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor, Padre y te pido Señor que toques esos corazones Señor, adoloridos esos corazones Señor, cansados, ayúdales a confiar en ti Señor, ayúdales a creer en ti, tú eres un Dios de imposibles que logra todo lo que quieres, aleluya, gracias te damos Señor, gracias te damos, dile gracias a Dios, dile gracias Señor, gracias por tu amor, no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Cristo, alábale a Dios, glorifica su nombre, dile Señor, hoy en este momento Señor, yo empiezo a creer en ti, yo empiezo a confiar en ti Señor, yo empiezo Señor, a poner mi confianza en ti, a entregarte mis cargas para que tú las multipliques Señor, como las del búfalo Padre, que me ayudes a levantar mis manos, tal vez en estos momentos tú podrás decir, mis manos están cansadas, no tengo las fuerzas necesarias, pero déjame decirte que Dios es el que te las sostiene, tú levántalas, tú haz tu parte, tú haz lo tuyo, que Dios hace el resto, tú dedícale el tiempo a Él, busca su rostro, busca su amor, y Él se encarga de lo demás, aleluya, gracias, Señor, gracias te damos Padre, aquí estamos Señor en tu presencia, yo te pido Señor que bendigas a toda la audiencia de Radio Júbilo Señor, en el nombre de Jesús bendice aquel Señor que nos está viendo, Padre, esas familias Señor que solamente tú sabes sus necesidades Padre, pero tú las suples Padre, de una manera extraordinaria, Padre, y reactivas Señor, activas esa fe Padre Santo, en el nombre de Jesús y cosas maravillosas y extraordinarias, haces en su vida, en el nombre de Jesús, aleluya, yo lo creo Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de misericordia, que tú todo lo que lo que quieras lo puedes hacer, oh bendito eres Padre, grande eres, gracias Señor, porque siempre estás con nosotros, jamás nos abandonas Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias, entregale esa adoración a Dios, dile al Señor, Señor, yo te entrego mi adoración Señor, yo pongo todas esas peticiones en tus manos, sola no puedo, solo no puedo Señor, yo necesito de ti, yo necesito de esas fuerzas Padre, yo necesito creer, confiar en tu palabra, tu palabra bendita, esta palabra, esta palabra es bendita, en esta palabra tenemos que creer amado, en esta palabra tenemos que confiar, porque en quien más, en quien más, para Dios nada es imposible, todo es posible para Él, y en estos tiempos difíciles, si tú confías en Él, Dios lo hace, reprendemos todo miedo que pueda haber en cada humano, en el mundo entero, y que pueda haber esa confianza plena en Dios, esa fe, cual Él quiere que nosotros le entreguemos, aleluya, gracias Señor, gracias Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, alábale a Dios, dile gracias Señor, yo te alabo, glorifico tu nombre Señor, gracias, gracias por lo que tú haces, gracias por lo que tú haces, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias te damos, dale gracias a Dios, dile gracias Dios, gracias porque sé que estás conmigo, gracias porque sé que no me abandonas, dile gracias, alábale a Dios, no te canses de adorarle, no te canses de exaltarle, dile gracias Señor por la vida de mi familia, de mis hijos, de mi conchugue, gracias por la salud que me das, gracias porque aún en medio de esta incertidumbre, aún en medio de esta pandemia, tú me sostienes Señor, gracias, dile gracias, gracias, gracias Dios, gracias te damos, aleluya, gracias Señor, gracias te damos, gracias por tu amor, gracias Señor, gracias, 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 gracias Señor, poderoso eres, grande eres Señor, queremos estar cruzando, estas luces, no hay lugar, no hay lugar, más grande, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, aleluya, gracias te damos, gracias Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios es bueno, ¿verdad amados? Dios es bueno, vamos a creer, y vamos a confiar, más en Él, Carlos González, dice gracias, mi Dios poderoso, te amo, amén, qué maravilloso es, ¿verdad? cuando nosotros, nos expresamos, con esas lindas palabras, a nuestro Dios, que a Él le encanta, que nosotros, nos expresemos, con nuestras propias palabras, decirle a Dios, gracias, qué hermoso es decirle, papito Dios, gracias, gracias, así es, Carlos González, mi hermano, bendiciones, poderoso es nuestro Dios, para el que le cree, así es, todo es posible, no es para todos, es para el que le cree, para el que le cree, tú decides, creerle, o no, a Dios, gracias, mi hermano, saludos, yo les bendice, grandemente, mi hermano, donde se encuentre, igualmente a su familia, saludos, Nancy, Andrade, hasta Querétaro, bendiciones, mil abrazos, Cirna Cordero, bendiciones, hasta Puerto Rico, un fuerte abrazo, para ti, para toda tu familia, dice Gloria a Dios, su nombre, Gloria, amén, es maravilloso, alabar a Dios, verdad, es maravilloso, se ha alabado, sea el nombre de Cristo, ahora mis ojos, te ven, mi Dios, así es, Cirna, de oídas, verdad, nada más, pero, cuando nos acercamos, más a Dios, cuando vemos, de cerquita, su poder, cuando creemos, en él, es cuando lo vemos, verdad, Dios es bueno, Gladys, Guzmán, saludos, bendiciones, y bueno, Dios es, maravilloso, Dios es, grande, te amamos, Señor, bendice mis hermanos, en Cristo Jesús, amén, Humberto Heredia, bendiciones, amén, Sobeida González, Padre Celestial, líbranos de todo mal, aleluya, amén, amén, el Señor, responde, claro que sí, si confiamos en él, ¿cómo podremos pagarle a Dios? Debemos de darle siempre gracias a él, ser agradecidos, porque si volteamos a nuestro alrededor, vemos la situación tremenda que el mundo está viviendo, pero si volteamos hacia arriba y nos vemos a nosotros, decimos gracias, Señor, porque aún en medio de todo esto, tú me sostienes, gracias, Señor, y cuando volteamos hacia arriba, encontramos paz, encontramos libertad, encontramos fe, confianza, amor, procura mirar hacia arriba, no mires hacia los lados, hacia atrás, porque te puede dar miedo, como le pasó a Pedro, cuando caminó sobre las aguas, él quitó la mirada, que tenía fija, a nuestro Señor Jesús, y volteó hacia otros lados, y, pero ahí estaba Dios, ¿verdad? con su mano, para sostener a Pedro, así nos sostiene a nosotros, pero evita mirar a otros lados, mira hacia arriba, la mirada puesta en Dios, para que no entre el miedo a tu vida, dice, dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido, gracias mi Dios, cuánto te amo, amén, amén, demos, demos, por gracia, lo que por gracia hemos recibido, esa es la ley, dice, Padre Celestial, líbranos de todo mal, lo hemos leído, así que, vamos a confiar en él, y bueno, yo me despido, muchísimas gracias, por, por, por estar atentos, a este programa, a la palabra de Dios, no es a mí, ni al programa en sí, verdad, es a la palabra, que Dios pone, en nuestra vida, así que, espero que haya sido de bendición, esta palabra sencilla, tal vez podrás decir, pero, es tiempo de recordar, a todos, a todos, que tenemos que buscar de él, que tenemos que, poner nuestra confianza en él, que tenemos que creer en él, es tiempo, que tenemos que confiar en él, para que el miedo, no invada nuestra vida, es tiempo, es tiempo, así que, eh, usted podrá decir, tal vez, alguien más, Dios te ama, son, que es tres palabras, que puede decir usted, muy simples, pero sabe que, hágalo, dígale, Dios te ama, y usted no sabe, lo demás, que va a hacer Dios, con esa persona, cuando usted le dice, Dios te ama, y así este mensaje, este mensaje, es para recordarle, que confía en Dios, para que el miedo, no entre, en su vida, y el enemigo, huya, de usted, no usted, del enemigo, dice, hermanos, acabo de recibir, una gran bendición, en este tiempo, amén, mi hermano, heredia, amén, gloria a Dios, dice, señor Jesucristo, pongo en tus manos, a mi familia, guárdalos, amén, en el nombre de Jesús, y lloro, por todos ustedes, por todos los que se conectan, a nuestro programa, y no solamente, los que se conectan, sino toda la audiencia, de Radio Júbilo, están en mis oraciones, dice, bendiciones, hermanita, usted y familia, donde los cuide, y proteja, amén, de todo mal, amén, recibo esa palabra, mi hermano, gracias por sus saludos, me encanta, de verdad, saludarlos, tener, poder charlar, con ustedes, para que se sientan, más en confianza, de verdad, siempre me gusta, poner esa atención, a toda la audiencia, para un tiempo, darme un tiempo, para saludarles, para platicar, con ustedes, y de verdad, me llena de gozo, para irlos conociendo, a cada uno, por ahí, he extrañado a muchos, por ahí, que no se conectaron, pero bueno, ya después, verán este video, y de verdad, es un placer, siempre estar con ustedes, e irlos conociendo, cada día, y si, démosle la honra, y la gloria, a nuestro Dios, por ahí, escríbanos, en donde nos escuchan, y bueno, como les digo, tienen alguna petición, yo miro después, los comentarios, y oro por ustedes, espero que todos, estén bien, por ahí, este, he estado orando, por algunos, unos, peticiones, de la semana pasada, no veo por ahí, al hermano también, por el cual, he estado orando, por su hijo, de su pie, espero que, que esté recuperado, que esté mejor, estamos confiando, en Dios, y bueno, yo me pongo a orar, por todos ustedes, así que, ustedes también, oren por mí, ok, Dios les bendice, grandemente, desde Puerto Arturo, Texas, su amiga y hermana en Cristo, Nancy Alvarado, así que, hasta el próximo lunes, nos vemos, y ayúdenme a compartir el video, para que llegue, a muchas más personas, y que sea el Señor, quebrantando corazones, así que, abrazos, besos, y virtuales, y por favor, más confianza, en nuestro Dios, que Él, está con nosotros, así como lo ha estado, conmigo, también, lo está contigo, bye bye, saludos, feliz noche,